La segunda etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2022 daría paso a la modalidad de contrarreloj con un recorrido de 20 kilómetros entre Muelle y Santa Rosa de Pocosol. Terreno columpiado para las 55 ciclistas que tomaron la partida a eso de las 9 de la mañana bajo una lluvia intermitente. Minuto a minuto salían las primeras pedalistas hasta las últimas 10 que saldrían con dos minutos de diferencia. Los tiempos empezaron a adueñarse del protagonismo y la colombiana Sara Moreno marcaría el primer tiempo importante y referencial para las demás corredoras. Posteriormente la guatemalteca Yasmín Soto rompería la barrera a los 31 minutos con un tiempo de 30 minutos 52 segundos y la dejaría como ganadora virtual de etapa por mucho tiempo pero cerraría la jornada como tercera pese a las complicaciones del tránsito en la vía abierta que en ciertos casos fue determinante. Más que todo pensando en el resguardo de las propias ciclistas. Tras esos tiempos y situaciones llegaría la sorpresa de la fracción y fue ver a un nombre que no figuraba entre las favoritas. Carolina Vargas obtuvo el mejor tiempo y se adueñó de la jornada y el liderato general. La corredora de apenas 19 años detuvo el cronómetro en 30.05 y no dio margen para la múltiple campeona nacional de la modalidad en Colombia. Serica Guluma del ATLBC Cerebicis.com que fue segunda 15 segundos por detrás. Misma situación pasaba en la clasificación general y con los mismos tiempos y diferencias se ponía el top 3 tras que la líder Mariana Herrera culminaría en la séptima casilla cediéndole el liderato a su compañera de la selección Colombia PAD. Cuarto lugar para la primera representante costarricense Cristel Espinosa de asfalto CVZ que se montó por primera vez en una bicicleta de contrarreloj para realizar su primer trazado sobre esta modalidad. Con un tiempo de 31.12 se imaginó sobre el circuito de cost country olímpico en el cual es especialista y le dio a tope. La tercera etapa se desarrollará entre las localidades de Florencia, Cruce de Muelle, La Virgen y San Miguel de Sarapiquí donde aparecerá la montaña. La verdad fue una crono demasiado exigente, bastante dura, pero bueno, gracias a Dios tuvimos buenas piernas, contamos con buenas sensaciones y vimos lo mejor en esta crono. Sí, José, la verdad, solo el hecho de estar acá para mí es un sueño. Yo soy, bueno, por general, solo corro mountain bike, ¿verdad? Y para mí estar acá, bueno, me llena de mucha motivación. La verdad me dijeron que era una prueba bastante dura y lo que hice fue pensar que la verdad que estaba haciendo una carrera de cross country que era de tope desde principio fin, ¿verdad?